Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestra explicación. Vamos a hacer todos los lunes, así como hicimos hoy, ciertas preguntitas para que entren animados a las clases. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Van a haber algunas crisis. Vamos a dar la introducción a algunas crisis por las que pasó el país y el mandato que recibían en esa época. No quiere decir que dichos mandatarios sean los culpables de esas crisis, pero también qué bueno hizo ese mandatario como tal, ese candidato o ese presidente que teníamos en esa época. ¿Qué fue lo bueno que hizo? No nos vamos a basar en lo malo, porque siempre buscamos lo malo de las personas. Que va a haber uno de los presidentes que sí nos va a hacer sufrir porque no se le encontró nada bueno. Bueno, estuve investigando todas las semanas, recordando apuntes de lo que vi en la universidad y no encontré nada bueno. Pero bueno, ¿por qué vamos a tocar este tema? Sabiendo que después de esto que está viviendo, se podría decir el mundo, se va a vivir o puede que se vivió una crisis económica en nuestro territorio colombiano. Ahora, pido por favor activar cámaras, yo voy tomando asistencia, en cualquier momento la tomo de sorpresa y quien la tenga apagada, ah, sí, que sí pueden activarlas. Solo tengo excusa de Daniela que me dice que no cuenta con la cámara. Listo, continuamos, perfecto, van activando. Muy bien, esa es la idea. Bueno, pues como les decía, puede que viva, como tal nuestro país, una de las crisis o actualmente, sí, de las crisis en las que nosotros estamos, porque pues realmente éramos muy pequeños o no habíamos nacido de las crisis pasadas. Ahorita sí se van a dar cuenta ustedes de que es una crisis económica en nuestro país. Entonces, les voy a compartir nuestro tablero. Yo estoy pendiente de las cámaras, chicos. Entonces, ahora esperar que nos activen nuestro tablero, nuestro compartir. Me avisan, chicos, cuando a ustedes les aparezca. Ya que nuestras redes están como un poco inestables. ¿No les ha aparecido, chicos? ¿Me confirman? No, señor. Vale, entonces ya. Listo. ¿Nada que aparece? Perdonarán, pero la red también está inestable. Entonces, ¿me avisan, chicos? ¿Está cargando? ¿Ya? Ya casi. Listo, chicos. ¿Listo? Sí, señor. Perfecto, chicos. Entonces, voy a tocar... Ya salió. ¿Sí? ¿Ya salió? Listo. Son algunas crisis, chicos. No va a ser todas porque realmente son varias. Vamos a enfocarnos en algunas en las que tal vez decían que fueron las más duras por las que pasó el territorio colombiano. Bueno, tenemos en 1989 la crisis del café. Ustedes dirán, ¿por qué el café? Entonces, ¿qué se vivió en esta crisis? ¿O por causa de qué fue esta crisis? Entonces, no hubo términos en el pacto. Pero realmente sabemos que para poderse generar un comercio, ya que hablamos de nuestros sectores, que tiene que haber las personas que consuman dicho producto. Entonces, esta crisis, muchachos, se origina más que todo por el rompimiento de ciertas negociaciones entre productores y consumidores del café. Válgame la redundancia. ¿Por qué? Porque el precio, muchachos, del café no era el que establecía los pactos. Es decir, no conocemos la moneda de esa época o en cuánto estaba el café. Pero si el pacto es que el café se va a vender o se va a dar a este precio, la idea es que continuara a ese precio. Estamos hablando de productores y consumidores. En este caso, ¿cuáles creen ustedes que son los consumidores? El pueblo. Exacto. O también las personas iban a vender como tal, porque tenemos como productor en este caso el que realmente lo está vendiendo. El que desde el principio está, como se podría decir, sembrando. Y en esa crisis teníamos una persona o un mandatario que fue Virgilio Barco. Como pueden ver, lo puse de rojo. No hice la bandera, solo les puse un círculo con el símbolo del partido. Ustedes lo identificarán. ¿Cuál es? Liberalidad. Exacto, el liberal. Él hacía parte, o hizo su mandato duro, fue los cuatro años, en esa época todavía cuatro años, de 1986 hasta 1920. Él hizo algo muy importante para el país. Como les dije, vamos a ver lo bueno que hicieron. Si él pudo negociar, muchachos, la paz con el M-19. Aquí está. ¿Cuál? La paz con el M-19. Vamos a ver ahorita qué beneficios que dio la paz. Entonces, tenemos 1990, donde se firma la paz. Si no estoy mal, pues, marzo. Marzo como tal. ¿Por qué creen ustedes que una negociación de paz benefició o benefició a un país? Porque ya no van a haber como más conflictos con ese partido. Pues, no sé. Sí, o sea, porque no van a haber más afectados, pues, según yo. Sí, exacto. Puede ser uno de los beneficios. Entonces, estamos hablando de uno de los grupos que se forman, dice la historia, el grupo se forma después de un fraude electoral. ¿Cuál fue el fraude? Dicho fraude. En donde dicho candidato, tenemos dos candidatos, uno iba ganando y el que iba perdiendo, dice la gente. El que iba perdiendo resulta ganando, creo que un día después o dos días después. Es decir, después de un puerto apagón, ¿a qué me refiero con un apagón? Se van partes del país la luz y no se saben más reportes de cómo va la presidencia y nos dan unos resultados al otro día que no son. Bueno, cuenta la historia porque son épocas realmente en las que no existíamos por el momento. Se crea la negociación de la paz, perdón, con el M-19. Entonces, que nace tras un fraude. Si miramos todo esto, nacen tras fraudes, tras cosas indebidas, podemos decirlo. Entonces, tenemos beneficios a la sociedad de esta paz. Primero, que entreguen sus armas totalmente el M-19. Esa es una de las ventajas. Y además, podemos decir que ratifica y afirma que las armas no son el camino derecho por el que tiene que ir una sociedad, sino el diálogo como tal. Otra ventaja es que ellos pudieron iniciar su campo político. Otra ventaja fue que el campo político, cuando lo iniciaron, lo iniciaron con poca experiencia. Experiencia en que, es decir, no conocían ya mucho dicho campo. Tuvieron un general que estuvo a la candidatura, que falleció a los dos meses de haber pasado. Y dos de los grandes políticos que tiene Colombia actualmente hicieron parte, militaron ahí. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles conocen ustedes? A ver, chicos, ¿cuáles conocen ustedes? Al principio les di una idea, la primera sección les di una idea de quién podía ser ese político. Que les hablé de las elecciones pasadas. No se acuerdan, listo. Tenemos a Petro y a Navarro, que son los políticos, grandes políticos actualmente que hicieron parte de dichas fuerzas militares, de esas autodefensas como tal. Es decir, ellos son uno de los grupos que han tenido una revolución un poco chistosa, como con Aneto. Lo primero que hicieron ellos... Entonces, lo primero que hicieron ellos... Ana María... Perdón. Ana María, mi amigo. Ana María. ¿Para qué? Listo, esperemos. Ahora lo veo. Listo. Ya. Entonces, seguía. Lo primero que hicieron ellos fue robarse una espada, la espada de Simón Bolívar, entrar a las quintas a robarse una espada. Chicos, ¿ustedes qué piensan de robarse una espada? ¿Por qué creen que se robaron la espada? ¿Ustedes por qué lo creen? ¿Por qué era muy importante? ¿Por qué fue libertador de Colombia? Puede ser, puede ser. Trae varias anécdotas. ¿Y saben cuándo se entrega la espada, chicos? Un año después de que se firma la paz. ¿Sabes? Es algo chistoso. Al mismo tiempo. A Emily se ríe porque Emily también se ríe de eso. O sea, no la entregaron antes, sino un año después. Entonces, otro de sus casos fue que también se tomaron la embajada y también se toma en el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia sí hay controversia. Aún existe la controversia de mirar si realmente ellos cometieron errores o no cometieron errores. Que es un paso tal vez de lo que nosotros no vivimos. Pero muchos de nuestros abuelos o papás, estando pequeños, sí conocieron y vivieron. Entonces, como les digo, para la sociedad dio un beneficio que fue el siguiente. No más guerra con dicho grupo y el diálogo en vez de armas. Como tal. ¿Por qué? Porque la idea es siempre buscar beneficios. Acá miramos un presidente que, vuelvo a repetirlo, para que lo escriban. Ténganlo ahí anotado, porque vamos a ver presidentes así. En dichas épocas lo vamos a ver así. Cumplió, se podría decir, cumplió en ese momento. No quiero decir en todo el mandato, sino en ese momento cumplió con el país y la sociedad. ¿Por qué? País y sociedad, uniendo las dos cositas. Vamos ahora con otra crisis. Entonces, vamos acá. La crisis de 1998, La Casa en el Aire. Tal vez ustedes no hayan nacido, yo ya estaba en esa época, pero pues con menos edad, se podría decir. La Casa en el Aire, no es una canción. Yo sé que la han escuchado como una canción, pero no es una canción. ¿De qué trata dicha crisis, muchachos? Entonces, estábamos hablando de tras, se podría decir, por la pérdida de ciertas viviendas, tras hipotecas. Digamos que lo peor fue las hipotecas que recibían las personas. Entonces, afectación a la población fue la pérdida de sus viviendas. ¿Eso a qué llevó? A una pobreza. Entonces, vamos a intentar definir pobreza. Y iniciamos por orden persona que quiera definir pobreza en sus propias palabras. ¿Quién lo quiere hacer? Sin hogar, sin comida, sin recursos, sin ayudas. Exacto, Daniela. ¿Quién más quiere opinar? Recuerden que acá las opiniones son válidas. Estamos argumentando. Pobreza también puede ser pérdida de finis también, que no tiene ningún derecho a nada. Que por ser pobre lo discriminan y pues, usted es más bajo que yo y no tiene derecho a opinar en nada. Ni a sus derechos legales. Exacto. Listo, me informan que varios estudiantes no pueden entrar a la sección, no importa. Lo importante es que estuvieron en la primera, en esta, ya recuerden. Miramos cómo les pasamos o les entregamos la clase. Listo, continuamos. Entonces, la afectación a la población es la pérdida de vivienda y llegar a una pobreza. Entonces, una persona sin hogar es duro, realmente. Porque tiene que volver a construir todo lo que tal vez se le demoró años, muchachos. Si finalizamos, si ustedes les preguntan a sus padres cuánto se demoraron para construir lo que tienen hasta ahora, eso no es fácil, ¿cierto? Eso no es fácil. Entonces, imagínense en dicha época, después de una hipoteca, tú saber que te querían quitar como tal tu vivienda. Vamos a mirar qué mandatario en ese tiempo estaba. O sea, recuerden que no estoy diciendo que por culpa de ellos se vio eso, sino que ellos estaban en dicha época. ¿Y por qué hablamos de este tema? Porque son temas que afectan socialmente también a la persona o a las personas de dicha época. Entonces, esperemos que pase en nuestra diapositiva. Listo. Es chistoso. Tenemos a Ernesto Samper y entra Andrés Pastrana. Entonces, Ernesto Samper, pueden ver ustedes que es como tal el que sale del partido rojo. Y encontramos a Pastrana ingresando en esa época. ¿Por qué? Porque en agosto, el 7 de agosto, si no estoy mal, Samper ya entregaba su mandato. Y entraba como tal Andrés Pastrana. Pero en este nos vamos a fijar en el que estaba antes. Que era Ernesto Samper. Ustedes se preguntarán, listo, estamos mirando lo bueno. La historia no nos cuenta de algo que realmente haya hecho bueno. De hecho, hay polémicas en algunos casos sobre ellos. Esas polémicas las vamos a ver más adelante bajo una ardua investigación. Digo, ardua investigación porque ya son temas de leyes, temas de testigos que nos toca empezar a investigar. O sea, no lo podemos tomar a la ligera. Pero se le atribuye que él quería seguir con qué fue. Con lo que era la paz del país. Después de que encuentra un país sin guerra, podríamos decir en ese entonces, entre comillas, sin tanta guerra. Porque ya se habían entregado a alguno de los grupos. Es decir, ya habían dos grupos que habían negociado la paz. Él quiere seguir como tal con esa paz. Entonces eso fue como lo bueno, podríamos decir. Ahora tratemos de definir paz. Para ustedes, ¿qué es paz? A ver. ¿Quién más? Barreto, Brian. Aquí los estoy viendo. Karen, Valeria, Valentina, Emily. ¿Puede hablar? Sí. Pues para mí la paz es, digamos, estar sin conflictos de ningún tipo con toda una sociedad. Tocaste un tema importante. Con toda una sociedad. Exacto. Sí, es una afirmación totalmente válida. ¿Qué otra persona quiera aportar? Listo, todos callados. Listo, para mí la paz es parte de lo que dijo Barreto, más cumplir derechos, cumplir los derechos que tenemos en nuestra Constitución. Si analizamos esta época, esta crisis cuando fue 1998, ya estábamos hablando de tener una Constitución política en la que se añaden ciertos derechos fundamentales. Dicen las investigaciones, por eso digo, me baso en investigaciones, de que el país en ese entonces que se le incumplía, se vulneraban los derechos, era Colombia, el que más se le incumplió. De hecho, actualmente muchas personas dicen que aún pasa, en donde más se incumplen los derechos en nuestro territorio colombiano. Entonces, la paz también se logra con un cumplimiento de derechos. ¿Por qué? Porque si no se cumplen los derechos, así es como empiezan esos grupos revolucionarios a empezar a surgir. Tenemos otra crisis que fue la de 1999. Es una de las crisis económicas que se dice que es una de las crisis más duras que tuvo el país en cuanto a economía. Entonces, ¿por qué se causa esta crisis? Por el producto interno, chicos, que afectó todo el sector financiero del país. Eso hace que se creen ciertas reformas como tal. Afecta también, ¿cómo afecta a la población? Entonces, primero afecta a ciertos bancos. Y ahí sí entra la población normal a perder otra vez, chicos. A perder muchos recursos de su economía. Lo cual llega a otro estilo de pobreza. Entonces, volvemos a la pobreza, no tener nada. Si miramos esas crisis, ¿a qué nos ha llevado? A la pobreza. Literalmente nos ha llevado a la pobreza. Entonces, vamos a mirar el mandatario de esa época y ustedes dirán, ¡oh, otro mandatario! Sí, señores. Tenemos ahora sí a Pastrana. ¿Por qué? Porque él estaba dejando como tal, él estaba entrando en esta, que era 1998. Y si miramos, esta es 1999. Entonces, lo tenemos ahí a Pastrana. Lo bueno que hizo, chicos, las investigaciones no nos aporta nada bueno. O se podría decir que él intentó, intentó, hubo fallos, pero intentó crear diálogos de paz con otros grupos guerrilleros, otros grupos autodefensas, para que lo anoten ahí. Él intentó hacer dichos diálogos. Que no lo logró. ¿Por qué creen ustedes que no lo logró? A ver. Pero el conflicto que había entre ellos, ¿no? Exacto. Puede ser una, recuerden que él fue secuestrado. Es algo curioso, él también fue secuestrado. En este caso, lo tenemos ahí, perdón, me adelanté en mi taller. Lo tenemos a él. Aquí, yo les coloco el logo, pero no les coloqué como tal la letra inicial. ¿Por qué? Porque en esa parte era, creo que el Partido Conservador, pero denominado de otra forma, chicos. Denominado de otra forma. La otra sección, vamos a terminar de ver otras crisis, pero con otros mandatarios. Vamos a ver la del 2008, que ya se imaginarán ustedes qué mandatario es. Como tal. Pasamos ahora a nuestra actividad. Nuestra actividad como tal. Entonces, acá les puse, la van a hacer ahí. Yo voy a estar pendiente de ustedes acá en la cámara. ¿Por qué? Porque al final van a argumentarme su respuesta, van a crear una buena exposición. Esa va a ser nuestra primera nota de nuestro segundo periodo. Todos van a hablar. Entonces, tenemos como primer punto, realice un dibujo representativo de los subsectores del sector primario. Ustedes dirán, ¿cuáles son? Recuerden cuando les hablaba de la pesca, la acuacultura, todo ese tipo de cosas. Tenemos el segundo, ¿por qué cree usted que varias de las crisis en Colombia han sido de forma agraria? Ustedes van a colocar, ¿por qué piensan que son esas crisis? Recuerden que estamos hablando del sector primario, que es donde entra la agricultura. Entonces, ahí ya les di como una idea. Tenemos la tercera, ¿cuáles cree usted que son las causas de las crisis de nuestros países? Entonces, ustedes van a mirar si es tanto la política o es un orden en la sociedad. Entonces, ustedes van a analizar eso. ¿Por qué eso? Y pues, como les dije adelante, como se los he tenido repitiendo, después de esta faceta por la que está viviendo el mundo y está viviendo nuestro país, puede que se llegue a una crisis económica bárbara. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? La idea es tener ya la solución. No quedarnos en esperar una crisis y estancarnos, sino buscar, como tal, chicos, una solución que tal vez nos beneficie más adelante o beneficie a su hogar más adelante socialmente. Entonces, arrancan con la actividad. Yo estoy pendiente de quienes la están haciendo en la cámara. Acá la diferencia es que estamos por videocámara, pero es lo mismo estar en el colegio. Hay pendientes que estén haciendo la actividad. Y acá hay una ventaja, no pueden recochar entre ustedes. Entonces, es más fácil para que lo hagan. Listo, chicos. Ahí yo estoy pendiente. Por favor, activan cámaras. Yo estoy pendiente de ustedes. Veo pocos con la cámara activada. Bien. 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 Prove, ¿cuánto tiempo nos queda? ¡Bastante! Recuerda que son dos horas. Listo, Emily me pregunta los puntos. Emily, el primero es, realiza un dibujo representativo de los subsectores del sector primario. Es decir, pueden tomar cada uno de los subsectores y hacer un dibujo que lo represente. Tenemos el segundo, que es, ¿por qué cree usted que varias de las crisis en Colombia han sido de forma agraria? Profe, qué pena poder ver a repetir el segundo. Listo. Porque creo que varias de las crisis en Colombia han sido de forma agraria. Entonces, ahí yo les daba la idea, ya que estamos hablando del sector primario, como que toma gran territorio o gran parte del territorio colombiano, que es la agricultura, tenemos la ganadería y otros más. Bueno, esas ya ustedes nos van a dibujar. Tenemos el tema, ¿creá usted que son las causas de las crisis en nuestro país? Ustedes van a mirar si es un orden político o un orden social o un orden entre los dos. Eso lo van a exponer, una exposición totalmente coherente. ¿Por qué? Porque esa va a ser su primera nota del segundo periodo, chicos. En cada sección voy a sacar una nota. Para que así pueden ingresar a las secciones, voy a sacar una nota a cada sección. Es decir, el miércoles que nos vemos, vamos a tener otra nota. Listo. Estoy pendiente de ustedes, chicos. Emily, activas la cámara. Tranquilos, chicos. Nos llega el mensaje de que la sección está terminando. Ya saben, volvemos a ingresar. Ana María, activas la cámara, porfa. Michelle, activas la cámara. Yo estoy pendiente de todos. Karen, activas la cámara. Samichel. Kimberly, activa la cámara. Bueno, ahí los veo haciendo el trabajo como tal. Recuerden siempre tomar apuntes de lo que sale en nuestro tablero mágico. Porque son preguntas que pueden llegar en cualquier momento, para recordar. Y traten de aprenderse demasiado las fechas, chicos. Ya con una fecha nos queda más fácil, o les quedaría más fácil guiarse en cuanto a una argumentación. Listo, no importa. Nos dice que ya nos quedan ocho minutos de esta sección. Volvemos a ingresar. La idea es aprovechar las dos horas al máximo. Listo. Voy a tomar asistencia de esta sección, chicos. He tomado de las dos primeras. Ahora tomo asistencia de esta. Esto tenemos a... Perfecto. Ahorita tomen la tercera sección nuestra. Siguiente. Asistencia. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.